Entre nosotros nos vamos a hacer Un feliz Un feliz Ah, perdón Deja, decílo más Sí, tres minutos más, fue Gladys, no es necesario Decílo más Cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz ¡Bravo, bravo! ¡Está lleno! ¡El chistoso de no! ¡Pallazo de no! ¡Mamita acá! ¡Esto es normal! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Ya! ¡Mamá! 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 Mamá! ¡Mamá! -Mamúm! Ja! Mamá! Ya ¡Vamos! ¿Copla, dices? Sí, sí. ¿Quieres aplamarlo? ¡Se acaba la vela y me vuelan! ¡Se aprecian dos, tres!